Sí, Lagarto, estamos aquí en Cañada, en Marcelo T. Alvear al 300, a muy pocos metros de cruce con San Juan. En este momento está actuando la policía de Córdoba, porque están buscando a dos personas que regresaron del exterior y que no estarían cumpliendo con la cuarentena. Esto según la denuncia del portero del edificio, que tiene constancia de que estas dos personas no llegaron desde el exterior. Una desde Brasil el último jueves y otra persona desde los Estados Unidos el mismo día y los vio entrar y salir del edificio de manera permanente en los últimos días. Recordemos que desde ayer Brasil y Chile fueron incorporados a los países que son considerados como zona de riesgo. De todas maneras, Estados Unidos ya pertenecía a este listado y la persona que llegó el jueves ya estaba bajo conocimiento de que hay un protocolo de acción y que hay un decreto presidencial que establece que todos aquellos que regresaron del exterior desde las zonas de riesgo tienen que cumplir con la cuarentena obligatoria durante 14 días. Bueno, el portero de este edificio denunció ante la policía, llegaron hasta aquí los oficiales y están en este momento chequeando en el piso 2 y en el piso 7 de este edificio aquí sobre Marcelo T. de Alvear y no los encuentran. Son dos personas que no están en su departamento a esta hora. Vale aclarar lo siguiente, Lagarto. Esto que estamos mostrando no es una persecución contra enfermos ni contra aquellas personas en una situación bajo sospecha por padecer coronavirus. Por el contrario, es mostrar en definitiva que la policía está persiguiendo, está chequeando, corroborando que los que estén o quienes hayan llegado del exterior estén cumpliendo con la cuarentena y los vienen a buscar a su domicilio para constatar esto. Algo que no está ocurriendo en este momento aquí sobre Marcelo T. de Alvear. Es, me decían los policías, un nuevo trabajo que tienen que incorporar a sus tareas, a sus funciones habituales en la calle que, bueno, es una orden expresa desde la policía de Córdoba mediante también el Ministerio de Seguridad de la Provincia que queda todo supeditado a la seguridad de la Nación. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Andy, hay una cosa muy importante que nos comentaba recién en una parte el doctor Zabag. Hay gente, sobre todo los jóvenes, pueden cursar el contagio sin síntomas, pero pueden tener el virus. Entonces vos te podés sentir bien sin ningún síntoma, que se llaman los infectados asintomáticos, y no darte cuenta. Por eso es importante, a lo mejor viene un chico de viaje y dice, no, yo no tengo nada. O llegó de viaje ayer, pasaron dos, tres días, yo no tengo nada. O hace una semana. O hace una semana. Claro. Y no sentir nada. Entonces piensa que como no tiene síntomas, no tiene la enfermedad. Puede ocurrir en los jóvenes, básicamente, que sean asintomáticos. Claro. Pero que sí contagien. Son vectores. Porque, claro, vos tenés el virus. Entonces, por eso la cuarentena, que es el tiempo que se presume o se entiende que el virus desarrolla, da toda la vuelta hasta su muerte. Ese es el sentido de la cuarentena. Puede ocurrir que vos sientas los síntomas, tengas los síntomas, o puede ocurrir que no los tengas. Sobre todo en el segmento de los jóvenes, que después pueden contagiar a uno más grande, a uno más viejito, a un adulto, que sí los va a tener y cuanto más adulto sea, con mayor gravedad. Bueno, por eso estos chicos, bueno, estos chicos son irresponsables. Hay un grado de irresponsabilidad. Si vos venís del exterior, bueno, sé solidario con el resto de la gente. Como van a llegar y se van.